Milonguita de los Criollos Milonguita de los Criollos que allá por el sur cantaban Para el tiempo de la esquila, pálidos de la majada Milonguita galponera, linda Criolla del Lugar Mate amargo fogonero, despertar de la peonada Mate amargo fogonero, despertar de la peonada Y un silbido lastimero, de uno que no tiene nada Y el relincho del nochero reclamando su ración Cabresteándole a la vida, sura dentro de los años Cabresteándole a la vida, sura dentro de los años Sin querer yo me hago daño Recordando tiempos y dos Duele mucho lo pasado Pero es lindo recordar A mi tiempo Galponiéndole a la suerte Fui esquilando madrugadas Galponiéndole a la suerte Fui esquilando madrugadas Y hoy me queda de aquel tiempo Una china colorada Tres gurises y mi perro Pa' qué diablos quiero más Tres gurises y mi perro Pa' qué diablos quiero más La vida es linda, paisano Pa' el que se aviene Con poco Con poco Pozco Pa' la suerte Pa' la suerte Pa' la suerte Suerte y suerte A la suerte